Ah, porque las de los curados tienen una cara, esa que tiene la carrera que yo hace, ¿viste? Que se va para atrás, bravísima, ¿no? A ver, vamos a cancelar a la cara, ¿no? Sí, ¿me sé cuánto es la música? Muchos años en la de agrado porque te merecen, ¿no? Ay, encima ya la profe con razón te codeaba. Siempre te codea cuando da clase o no va acá. Vamos a ver la alumna, a ver, ¿no pegué la alumna? Sí, Gregoria González. Sí, Gregoria, contame, sinceramente, cuando vas a clase, ¿cómo la pasás? La pasas lindo. ¿Pasás lindo? Cuando saliste de clase el otro día, la profe te dijo, me llegás a ganar y no venís más. ¿Y hoy vos crees que le vas a poder ganar a la profe? Sí, bueno, viste, vieron los premios, ¿no? 3.000 y 1.500 pesos de premio. 3.000 y 1.500 pesos de premio. ¿Sabés cuántos se van a poner a ir a ir a la hora en un ratito nada más? ¿Nombre? Hola, muy buenas tardes a todos los que vinieron a verlos. Yo me llamo Ramiquel Garcela, pertenezco a Carita Mariano Járquez. Y acabé de esto, empecé el año pasado a aprender y tú entres lo que está a la corriente, a los platos abajo de la confesión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Este lo hace cagar, mirá. Este lo hace cagar, mirá. Este lo hace cagar, mirá. Gracias. Este lo hace cagar. Gracias.